¡Suscríbete al canal! Nada grave. Por otro lado, mandar un saludo a Cobo, ¿sí? Nuestro amigo Cobo, que es un suscriptor del canal, amiguete mío, que el Sajo haya este fobia, y me ha dicho, así, con medio pista, que no se me olvide hacer el pulle de los engranajes. Vale, el pulle de los engranajes. Vamos al baúl, a ver. Que si Cobo dice eso... Eso es porque tengo aquí tres engranajes... ¿Dónde había que poner los engranajes? Que ya no me acuerdo, tío, en el piso 6, en el piso 5... ¿Dónde era, tío? Sí, había una cosa de madera que vimos detrás de un cuadro que se podía colgar algo. Yo creo que se refiere Cobo a eso. Vale, entonces tenemos que dar la vuelta, ¿no? Bueno, pues venga, vamos para atrás, porque no me quiero dejar nada, ¿eh? ¿Cómo viene yo hasta aquí? A ver... Por aquí, por aquí era, por aquí, sí. Ya sabéis que la cámara nos permite ver más allá. Vale. Este es el piso. ¡Joder! La madre que le parió al bicho. Que no me acordaba, tío, que estaban estos por aquí rondando, ¿verdad, tío? Y no tengo munición de pistola, ¿a que no? ¿A que no tengo munición de pistola? No, no tengo munición de pistola, tío. ¿Por qué no me dejas usar la pistola, campeón? Ah, equipar. Está equipada. No me deja usarla porque a lo mejor no hay munición. A ver... ¡Eh! Hay otra ahí colgada. Oye, ¿este palo que tengo aquí? No, esto es para usar para algo. Y si paso corriendo, a lo mejor no me coge. La puñetera... Venga. Corre. ¡Ah! Me he cogido la otra. Es que había una tercera. Bueno, tú ya nada. Ya lo colocas. ¿En serio, tío? ¿La otra me muerde por la retaguardia, tío? No. Ahora. Ahora sí que ya no queda ninguna, ninguna. Y yo sin munición. Y yo sin vida, perdón. Bueno. Piso 7. A ver, hagamos memoria. ¿Dónde, dónde, 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 dónde estaba lo del cuadro ese extraño? A ver, aquí puedo bajar... Vamos a bajar al piso 5. Que además tengo un baúl allí. No, no. El piso 5 no. ¿Puedo bajar andando? A ver. Esto es lo único que puedo llevar. No. Hay que bajar por el ascensor, sí o sí. Vale. Pues como hay que bajar por el ascensor, bajemos por el ascensor. A ver. El piso 5, pero tengo cerrado el lado. Tengo que bajar al 6 y bajar andando. Por cierto, a las caupetas le hacen falta más cartuchos en el cargador, eh. Vamos a hacer esa mejora, tío. A ver. Que esté despejado esto, que no quiero tonterías. ¿Sí? Despejado. Vale. Nuestro amigo, el de la bombona de Gan, no está, ¿no? Vale. A ver si era por aquí. No hay enemigos, ¿no? Vale. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Memoria, Óscar. ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? No era por aquí. No, por ahí tampoco. Vamos. Era donde estaba la caja fuerte esa. Vale. Que hicimos el pull. Bueno, es que el pull de caja fuerte. Entonces hemos hecho muchas. Creo que era esta habitación. Me parece que era... A ver. Bueno, si no es en esta. No hay nadie aquí. Es en el 6, entonces. En el 6, pero en este lado. En esta sección. Claro, al no tener mapa constante, pues... Aquí, en esta habitación, creo que era. Era algo que había... A ver. A lo mejor estoy yo equivocado. O ya no sé volver. Que también puede ser otra cosa. Vale. Nada por aquí, ¿no? A ver. No, por ahí no. Por ahí no había ningún sitio. Vale. Esto comunica con esto. Estoy en el piso 6. ¿Dónde era, tío? Estoy haciendo memoria, chavales. De todas las vueltas que hemos dado. Estaba al lado de la puerta, tío. Por acuerdo. A ver. Pues es en este mismo piso. A ver. No, es que este es el piso... Este es el piso 5. A ver. Era aquí. A ver si es que estoy equivocado. Era aquí, ¿no? Era aquí. Vale, 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 vale. A ver. Ahí tengo que colocar los engranajes. Pero claro, necesito un baúl. ¿Y dónde está el baúl más cercano? A ver. Por aquí no hay baúles. No me acuerdo por aquí si hay un baúl. No. A ver. Que no veo nada, macho. A ver si por aquí llevo algún baúl. No, ahí no. Ahí no. El baúl voy a tener que ir al otro lado. Vale. Bueno. Vale. Necesito un baúl. A ver si en ese cuadro no he examinado. Aquí no hay nada. Aquí hay varios libros. A ver si hay algo más que me dé una pista o algo. Nada. Y el otro lado que me muestra. La partida de ajedrez que me daba el resultado del puzzle. Ahí está eso. Vale. ¿Esto qué es? ¿Esto qué demonios es, tío? Los siete pecados capitales. El triángulo a Bermuda. Seis años. Historia de dos ciudades. Alguien voló sobre el nido del cuco. Matadero cinco. Falta un libro, tío. Yo tengo un libro rojo. El de los mosqueteros me parece que es, ¿no? Joder, macho. Es que hay que fijarse muy bien. Tengo que ir a un baúl urgente, tío. A ver. Por aquí. Bueno, no. Tengo que subir al ascensor. Tendría que ir por el otro. Porque aquí no tengo acceso al ascensor. Ni tengo baúl tampoco. Vale. Ni ascensor ni baúl. Con lo cual... Y bajar tampoco, ¿no? No. Ni ascensor ni baúl. Vale. Pues... Pues, pues, pues... Pues, pues, pues... Vale. A ver, parece que puedo subir. Este es el piso cinco. Pero el otro bloque de... A ver, ahí no me deja entrar tampoco al ascensor. No tengo que meterme por aquí y dar todo el volteo. Vale. Aquí sí me deja entrar el ascensor. Vale. Pero estamos en el piso seis, ¿no? Sí. En el... Había un baúl o en el... Aquí no hay baúl, ¿no? No. Es en esta misma habitación, pero un piso más abajo. Donde hay un baúl. Bueno, también está el baúl del principio, donde... No, a ver. Bajo aquí en un momento y tardo menos, yo creo. Baja el cinco. A ver si el libro de los mosqueteros hay que ponerlo ahí. Que me parece que... Es que no recuerdo. Creo que es rojo, ¿no? El libro de los mosqueteros. Que le tengo ahí de hace no sé cuánto. Y luego tengo también el papel ese. Que en el capítulo anterior, ¿os acordasteis? Que fuimos a mirar. A ver. Vale. Bueno, la pistola, como no tengo munición, la he hecho a... Desplazar. Vale. Esto, como no sé dónde va... No, espérate, a ver. Guardar. Guardar. A ver, necesito enganchar. Retiramos el engranaje. Retiramos el engranaje. El otro engranaje. Y el libro de los mosqueteros es efectivamente rojo. Vale. Pero me dice que voy petado, ¿no? Vale. Eh... ¿Qué hago, tío? ¿Qué descarto? Pues voy a descartar la munición de... No. Voy a descartar la barra esa. Arriba tengo un baúl. Guardo la barra. Eh... ¿Me llevo la ametralladora y la recargo? Sí. Voy a coger la ametralladora. Y la voy a recargar. Vale. Ahora, equipamos la ametralladora. La vamos a poner abajo. Vale. Recarga. Vale. ¿Cuántos espacios tengo? Tengo los tres engranajes. Eh... ¿Por qué no has recargado, tío? Recarga, hombre. Que te da para que recargues. Vale. ¿Me has dejado un hueco libre? Sí. Que se... Vamos a meter el libro. A ver. Y lo voy a examinar ahora. Retiremos. A ver este libro. Bueno, efectivamente. Este es el libro que encaja ahí. Porque además las letras son las mismas. Vale. Me llevo... Eh... ¿Esto lo vi? Sí. Me llevo la ametralladora por si me salen más cucarachas de esas asquerosas. Venga, el seis. Vale. Todo tranquilo, ¿no? Que es como tiene que estar. Vale. Pues venga, deshacemos el camino. Por aquí, por allá. ¿Otro conejo de esos, tío? Es que no sé si esos conejos sirven para algo, macho. Vale. Entramos por aquí. Estamos en el piso seis. Hay que bajar a cinco. Yo creo que si me sale algún tristán le voy a meter directamente con la escopeta. Que creo que es casi mejor. Vale. Vamos a ver si aquí hay que colocar los engranajes. No sé si llevo un orden. Usa este. Sí, efectivamente. Usa este. Me lo ha colocado ahí directamente. O sea que el orden lo pone... In, in, out. ¿Se gira? Ah, no. Están colocados, pero... Ah, hay que formar una palabra, tío. Pues eso sí que no tengo ni idea de... A ver. U, G, P, O, U, G, O, Hugo. Sin ni idea. Eso hay que buscar algún... A ver, ¿dónde era lo del libro? A ver si el libro caja aquí. Usar. Vale. ¿Y ahora qué? Los siete pecados capitales. El triángulo de las Bermudas. Seis años. Historia de dos ciudades. En todos hay un número, tío. Alguien me habló sobre el nido del cuco. Matadero cinco. ¿Habrá que ordenarlos? A ver. El siete. El último, ¿no? No sé si habrá que hacerlo así. Vale. Luego. Seis años. Que no sé si es así, ¿eh? Que los estoy simplemente ordenando. Matadero cinco. A lo mejor hay que formar un código, ¿eh? Alguien uno. Voló sobre el nido del cuco. Ese es el uno. Triángulo de las Bermudas. Este, que es el dos. Irá ahí. Los tres mosqueteros. Triángulo de las Bermudas. Los tres mosqueteros. Historia de dos ciudades. Alguien voló. Alguien uno. Voló sobre el nido. ¿Está así bien? No. Aquí falla algo, chicos. El triángulo de las Bermudas. Los tres mosqueteros. A ver, lo cambio por el triángulo de las Bermudas. ¡Uh! Algo hemos hecho ahí, chavales. A ver. Los tres mosqueteros. Ah, y el... No sé. Los tres mosqueteros. Y el... D'Artagnan, ¿no? Era D'Artagnan y nuestro mosqueteros eran cuatro, claro. No sé si era así, imagino. Vale. Punto de mejora cinco. ¿Y esto qué es? TFM. TFM. ¿Habrá que poner esos los engranajes? No creo. A ver, ¿algún botón o algo? A ver. Necesito munición de la pistola, ¿eh? Ahí hay un botón. Pero es que si te fijas, ahí parece que se encaja un engranaje. ¿No hay una rueda? ¿No? TFM. TFM. Vamos a probar, a ver. No creo, pero bueno, a ver. Primer engranaje. Vale, marca la T. Según un engranaje. Marca la F. Y este, la M. Tiene que marcar. Nada, ¿no? Está en TFM. Uf, ni idea. T. Está en TFM, ¿no? A ver. Coño, ha cambiado la palabra. Ahora pone fobia. Fobia y cinco números, tío. O cinco... Fobia. Fobia. Una palabra de cinco. Fobia. A ver. Fobia. Fua, esto sí que no lo entiendo, tío. Fobia, 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 fobia. A ver. La cámara me tiene que dar alguna pista. Eso va allí, eso va allá. Eso va para allá y acaba allí. Fobia. Ah, pero espere un momento. Son símbolos. No. Son todas las letras, tío. Una palabra de cinco letras, tío. Fobia, tío. Fobia, ponía. Pues... Fobia, 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 fobia. Es que me tiene que dar alguna pista, si no. Algún cuadro a lo mejor, a ver. Fobia. A ver. F. De cinco, de cinco, de cinco. De cinco letras es este. Hay que poner fobia. A ver. Ponemos la F. 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 ¿Cómo puede marcar fobia esto? Bueno, chicos, después de un cortecito que le he tenido que hacer al vídeo. Es que esto es una rayada muy grande. Os explico. No he visto la relación del mensaje fobia. Que incluso he llegado a ponerlo aquí. Ahí lo veis. No veo la relación entre la palabra fobia y estos tres engranajes. Sinceramente. No lo he visto. ¿Vale? He estado mirando por internet. Pues no dejarlo ya atrás. Y resulta que no se explica cuál es la relación para resolver este puzzle. Simplemente te dan la combinación. Cosa que no entiendo. O sea, ¿dónde está la explicación para las siguientes letras que os voy a decir? Y, H, V, T. Intento mirar a ver qué relación hay. Y, H, V, T. Y, H. Es que no lo entiendo. A ver. Si pongo. Es que no hay manera para que me indique esas letras, tío. No entiendo muy bien esto. Se mueven los tres engranajes al mismo tiempo. Bueno. El caso es que la combinación es Y, H, V, T. Y no sé por qué. Está mirando en internet en alguna guía. Porque no quería dejarme más cosas atrás. Y no veo en ningún sitio ninguna explicación de por qué es esa combinación, macho. A ver. Voy a ver si es que es en algún cuadro o algo. No entiendo nada, tío. Bueno. En tal caso tengo la combinación. La voy a poner. Pero que es que es un poco... A ver. Y aquí no sale nada, ¿no? No te da ninguna pista ni nada, tío. Fijaos, eh. La rayada. O sea, ¿cómo te hacen un puzzle que no tiene ningún sentido, macho? No lo entiendo, tío. Esto me recuerda... ¿Os acordáis? La serie de Project Zero. Que la tengo subida al canal. Donde había un puzzle que se basaba en... En letras japonesas, tío. Y resulta que el juego no había introducido las letras japonesas o algo así. O sea, que era... Que si no mirabas una guía era imposible que lo adivinara. Pues igual. Bueno, en fin. Vamos a lo que vamos. Fatal que no tengo una explicación lógica, eh. Por lo menos yo no la he encontrado. Si alguno la sabe, por favor, me lo dejáis en comentarios, ¿vale? Porque he estado un buen rato y al final he tenido que editar el vídeo y todo. Porque no daba con la combinación. Y ya digo, las guías que he encontrado en internet te dan directamente la combinación. Pero sin ninguna explicación de por qué es esta combinación. No sé. Una cosa muy curiosa. Sete. Mecánico. Vale. ¿Y qué consigo con esto? Necesito continuar con el experimento porque creo que es la única forma de acabar con esto. Sé cuáles son los riesgos y por eso he planteado todo cuidadosamente. Emily no estará aquí y no caerá a la piscina. Estará muy lejos. Donde nadie podrá encontrarla. En el peor de los casos, he insertado una cerradura de seguridad. Si algo se tuerce, todo se destruirá con el derrumbamiento. Y según mis cálculos, nada se salvará. RL. Vale. ¿Y para qué sirve eso? ¿Para que me dé el logro nada más? O sea que es evidente que es un logro que no tiene nada que ver. Joder, macho. Vaya tela, tío. A ver si como me deja en comentarios lo de este puzzle. Porque no lo he entendido, sinceramente. No lo he entendido. En fin. En fin. Vámonos por aquí. Venga. Caleras para arriba. No he entendido nada. Si vosotros habéis entendido algo, por favor, explicármelo. Porque no veo la lógica para resolver el puzzle. La verdad, no la veo. Venga, crucemos por aquí. Venga. Vale. Y ahora al ascensor. Vale. Y vamos al piso 7. Bueno, lo bueno es que ya nos hemos quitado los engranajes. Y el libro de los tres mojeteros. Vale. Era la habitación 709, si no recuerdo mal. Aquí ya las puñeteras cucarachas ya nada, ¿no? Vale. La escalera puede subir por aquí. Vale. Estamos aquí otra vez. Bueno. Una vez aquí, que ya hemos solucionado el maldito puzzle. A ver. ¿Qué me puedo echar? Una venda la voy a necesitar. Eso es. Venga, la pistola también. Retira, sí. Por si me dan munición. Y la barra metálica esta es que no sé si vale para algo. No me la voy a llevar de momento. De momento no me la voy a llevar. Equípala. Arriba. Vale. Cero. Muy bien. Venga, vamos a explorar ahora bien todo. Necesito que me deis munición y cositas, ¿eh? Que estoy bastante trisito. Sobre todo hay munición de pistola, que no tengo nada. Vale. Por aquí nada. Nada. Ahí no me abre nada. Ahí tampoco hay nada. Y el piano sigue sonando, ¿eh? Os estáis fijando, ¿no? Que sigue sonando. Vale. A ver. Mira. Por fin. Una gasa, tío. Hacerme una cura, tío. Cominamos. Venga. Ya tenemos. Ah, mira. Y tengo además de esto. ¡Uh! ¡Qué bien! Bueno, vamos a hacer. Combinamos. Ya tengo tres. Pues venga, échate uno. Curándose. Venga. Hasta arriba. Perfecto. Vale. Ahí no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. A ver si la cámara nos dice algo. Por aquí tampoco. Nada, 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 nada. Muy bien. Pues esto es explorado. Aquí había otra habitación. Mira. Balas para la ametralladora. Ahora la recargamos. Y esto es... ¡Ah! La tarjeta blanca. Vale. Tenemos la tarjetita blanca. Muy bien. Tarjetita blanca. Vale. Eh... A ver. Aquí hay puertas. Pero ni me las reconoce. Ni esta tampoco. Nada, por ahí... Mira. 9, 5, 6, 8. Y tenemos tarjeta blanca. Púsela. 9, 5, 6, 8. Así que este es el pianista. El fantástico pianista, ¿no? Pues vamos a recargar. Que hay que darle fuego al pianista. Venga, ven, que vas a tocar. ¿Qué haces por ahí su vídeo? ¿Al notas? A ver. A ver. Me quedé sin munición. Genial. Bueno, estamos aquí medio cubiertos. Eh... Escopeta. No, escopeta. Escopeta. Hasta y queda bien. Escopeta. Vale. Muévete. Que seguro que por aquí hay cositas para coger. A ver. No me dejéis una triste bala por aquí. Mira aquí. Uh, qué bien. Bien, 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 bien. Vale, pistola. Muévete corriendo. Lo bueno es que este parece lento. ¿Dónde está? Ah, me estira. Vale, hace como una especie de onda expansiva cuando se tira. Vale. Pero no me quita mucho, ¿eh? Vale. Vamos a probar a disparar desde lejos para acercarnos. Que por cierto, estoy viendo aquí un botiquín y más balas. Cogerás, 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 cogerás. Vale. Aquí detrás del piano, una cera. Saca la pistola. Y vamos a hacer que... Eso es, que baje. Venga, ametralladora, ametralladora del gricho. Tengo 30 balas. Se las va a comer enteritas. Venga. Salta. ¡Venga! Uy, se me ha buqueado las balas ahí. Vamos a darle con las carpetas aquí. Cuidado. Eh, corre. Usa. ¿Una te acuerda? ¿Una te acuerda? ¿Qué es para que salte? No rabies, venga. Le tenemos calentito, le tenemos calentito. A ver. Salta. Bueno. ¿Mi dispara ha condenado? ¿Qué te estoy haciendo para que dispare, hombre? Aguanta, aguanta, aguanta. En el escenario yo creo que va a ser mejor. ¿Cómo estamos de vida? Hay que echar uno de estos. Venga, cúrate, cúrate, cúrate. Vale. Vamos a darle con la pistola un poquito. Venga. Esta sí está muy herido, ¿eh? Me dejaste sin munición, campeón. Pianista. Pianista. A ver. Vale. Me va a hacer pasar todas las páginas, en serio. Pasa, pasa. Que se ha desblocado una nueva entrada del pianista este loco. Este es el que estaba tocando el piano. ¿Os acordáis que os dije? Es una... Este monstruo estaba tocando el piano. No puede ser que el pianista se haya convertido de alguna forma en esa cosa, ¿no? Bueno. Pues sí. Vale. Vamos a mirar porque aquí tiene que haber cosas. Un piano. ¿Y qué toco aquí yo? ¿Qué hay que hacer en el piano, tío? Hay que poner un ojete en el piano, tío. Bueno. Ahora miramos. Vamos a ver. Ahí no puedo hacer nada. Vamos a mirar por aquí. A ver. 5527. Usa la tarjetita. 5527. ¿He vuelto a salir al mismo sitio? No. Es otro sitio. Vale. Antes de nada vamos a mirar. A ver si por aquí... Hubiera munición. Mira, me han dejado ahí una venda simple. Vale. Una pipa que no quiero para nada. Esto es un barril. ¿No hay más munición aquí? Pues no, parece que no. La munición que había ya la he cogido. A ver, ¿eso qué es? Nada. No hay nada más, ¿no? No. Oye, por cierto, el piano... Ah, mira, sí, aquí sí hay munición. De pistola y de escopeta. Genial. Mira, hay una mano ahí. ¿Pero qué tengo que poner? ¿Una tecla de piano o algo? ¿Qué falta ahí? Vale. Bueno, tal caso. ¿Vale? Vale. De ametralladora no tengo nada. Y de escopeta. Vale. Hay que irse por esa puerta porque por aquí veo que no hay nada más. Nada más, ¿no? No me he dejado nada. Venga. A ver. Con la pistola. Dos balas. Pues con dos balas. A ver. Puerta que no me deja abrir, ¿no? Bueno, lo que veo. A ver. Estamos aquí. ¿No me dejas abrir desde aquí? Vale. Ahí tengo el baúl. ¿Os acordáis? Que ahí estuve. Eh. Aquí hay algo. Ah, se puede apartar. Amigo Lucas. Se puede apartar. De hecho, la he apartado. Vale. Ya tengo desbloqueado el acceso aquí. Vale. A ver. Esta está cerrada. Por ahí no puedo hacer nada. A ver. Una llave que no tengo. A ver. Parece que puedo subir como al teatro, ¿no? Sí. Esta parte de arriba, ¿no? Vale. Por ahí puedo bajar. A ver. Miremos bien. A ver si hay algo interesante. Nada, ¿no? A ver dónde nos lleva esto. Ah, el piano, pero por la parte de atrás. Bueno, donde está el piano, el escenario, la parte de atrás. Que, por cierto, aquí no hay nada para coger, ¿no? Vamos a ver. Y ahora hemos subido al otro lado. ¿Y aquí qué hay? Una partitura. ¡Ah! Una partitura. Pues no, no. Voy a gozar un pozo porque es un recuerdo, nada más. Y yo lo que busco es otra cosa. Vale, he salido al otro lado. A ver. ¿Qué es esto? Una cinta de casete. Vale, tengo que ir a un baúl para escucharla. No hay nada más. ¿Desde aquí puedo abrir la puerta? No, me pide llave. Vale. A ver, por aquí. A ver, aquí hay munición. Inventario lleno, ¿en serio me lo dices? ¿Y eso qué es? A ver. Pues no puedo usar nada. No puedo usar nada. A ver, ¿qué es esto? Bastidores del teatro. Y un botón nuevo del ascensor. Vamos, que necesito... Joder, necesito volver a un baúl. Eso es lo que necesito. Venga, demos la vuelta. Bajemos. Demos la vuelta por aquí. Salimos aquí. No, esta no era. La puerta era esta. No, tampoco. Tenía que bajar. Joder, pues sí que hay que dar vueltas aquí, ¿eh? Esto es. Vale, y estoy otra vez aquí. Vale. Organicemos el inventario. Vamos a ver. ¿Qué puedo dejar? Pues mira, la tarjeta azul hace un rato que no me la piden. Así que... La guardamos. La cinta es para escucharla. Voy a coger la grabadora de cassette. Y la escucho y así ya... Vale. A ver qué nos dice la cinta. ¿Qué? 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 Looking for something, or maybe someone. This time, when I saw her, and I swear, I swear she was trying to speak to me. But the only word I could make out was Daddy. I, uh, I blacked out before I could hear anything else. When I woke up, she was already gone. I, uh, I, I don't know what to think. If she's really not trying to kill us, what could she possibly be looking for? Bueno, pues lo que da a entender es que la niña está buscando al padre o algo así. Vale. Eh, guardamos. Guardamos. Y esto es la ametralladora, pero... Me la voy a guardar esta, también. Y me dejo los tres huecos que necesito libres. Porque de pistola tengo munición, ¿no? Dos disparos y de ametralladora tengo... No, de ametralladora no tengo, pero ahora la recargo. Vale, venga, vamos. Subimos por aquí. La niña, por lo visto, busca al padre o algo así. Vale. Demos la vuelta por aquí. Bajamos. Bajamos. Vale, esto ya lo cogimos. Esto es lo que voy a coger. Bala de ametralladora. Recarga. Vale. La llave de metal de los bastidores del teatro. Este candado... Hay muchos candados que no he abierto todavía, ¿eh? Vale. Y el botón del ascensor para el piso 8. Vale. Pues esto ha cerrado, ¿no? ¿Puedo usar esta llave? A ver. Usa la llave. Vale. Hemos usado la llave. Vale. ¿Sabes cartón la llave? No. Porque abre más puertas. Esa llave abre más puertas. Aquí también. Vale. ¿Sabes cartón la llave? No. ¿Abrir alguna más? No. Esta está atascada. Mira. Ahí no vine. Pero seguro que esa puerta también la abre. Vale. Vale, 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 vale. ¿Por qué abrí ya la caja esta, tío? Ya detrás está con ella. Vale, estamos... Ah, vale. Había una puerta que me daba el palco número 2 o algo así. Porque por aquí vine yo subiendo. A ver, esta. Es la que quiero saber yo si puedo abrir. A ver si me vale. ¿No? No. Es una llave, pero no es esta llave. Es que esa jornada allí todavía no he llegado, ¿eh? Si es que se puede explorar. A ver, aquí no va la Tristaner ni nada raro. Nada por aquí. Nada por aquí. Nada. A ver. Mira, a ver, bien. Nada, ¿no? Vale. Bajemos al ascenso. A ver. A ver ese. Nada. Este está bloqueado. Eh, un Tristaner. Eh, cago, le meto. Es que solo tengo dos tiros. No. ¿Tengo la escopeta? Sí. Tengo la escopeta. A ver, qué giro tan raro ha hecho. Condenado era el que estaba ahí, que se ha levantado. ¿No me dejan nada? Vale. Vale. Eh... Piso 7. Vale. ¿Puedo llegar al ascensor? Sí. Colocar el botoncito. Usar. Ya vale. Vaya, vaya, vaya. Aquí habíamos quedado con Stephanie, ¿verdad? Bien. Bueno. Vamos a mirar, a ver. ¿Eso qué es? Usar la contraseña correspondiente al día del mes. Le voy a hacer una foto con el móvil a esto. Una fotito, va a tener la mano. Vale. Muy bien. ¿Y qué día soy? ¿Qué día soy, macho? Al día del mes. Puf, ni me acuerdo, tío. Ni me acuerdo qué día soy. A ver si en algún sitio aparece. Vale. La máquina de agua. Vale. ¿Y ahí qué pongo? ¿Qué hay que poner? Es una caja registradora. Le falta como la palanca de la que tiras. Yo tenía una palanca en el baúl. Vale. Ahora voy al baúl. A ver si la palanca esa que utilizamos vale aquí. A ver. El maestro Christopher tenía razón, como siempre. Proceso de limpieza que él tenía previsto ya ha empezado. El mandato de David como líder del camino sagrado toca su fin y su hijo se quedará para proteger a la chica en nuestra ausencia. Mi única esperanza es que aquellos que sigan nuestros pasos continúen nuestra labor bien. Es hora de que culmine mi camino. No tengo miedo. Pues sé que se cumplirá la promesa de la resurrección y la vida eterna. Es la gran promesa del maestro y el maestro no falla. Todo por el libre albedrío. Anacleto. Muy bien, Anacleto. Tan lucido, ¿eh? Con el nombrecito. A ver. Ahí había algo, pero se la han llevado. A ver. Déjame mirar. A ver con la cámara. A ver si hay algo más de lo que parece. La máquina fotocopiadora. Nada, ¿no? Y como sé yo, en algún documento creo que ha venido la fecha, ¿no? Porque todo esto está pasando en la misma fecha, que ya no lo sé. Porque como nos hemos desmayado y tal, el tío nos ha atacado. No lo sé. Vale. Esta ni la detecta, esta puerta. Y este es el tral, el maestro Christopher. Porque este es el jefe de verdad. Esto es una secta o algo así. No tengo ni idea. Nada, nada, nada por ahí, nada. A ver. Dime que hay algo por aquí interesante, ¿eh? Pues no, no hay nada. Absolutamente nada. A ver aquí. Un libro. Ciencias exactas, descubrimiento o creación. Vale, este libro está... También está en el otro lado. Bueno, vamos a subir, a ver. Una llave. No, que no es esta. ¿Qué pone aquí? Ah, manivela de la caja registradora. Vale. Roberto, tengo que huir. Si has conseguido llegar, la llave de la sala de administración está en el área de recepción de la primera planta. Tienes que hacerte con ella, Stephanie. Si has conseguido llegar, la llave de la sala de administración está en el área de recepción de la primera planta. La zona de recepción de la primera planta. Qué cachonda la Stephanie esa, ¿eh? Qué cachonda es la tía. Qué cachonda. Me deja aquí con el culo al aire. A ver... No he mirado la estatua. A ver si tiene algo... Set. Libéranos a mano. Puerta bloqueada. Bueno, no bloqueada. Que no... Que ni la detecta, vamos. Vale. Pues, pues, pues. Venga, vamos a poner la manivela en la caja registradora. A ver. A ver si la vemos. A Stephanie tengo ganas de saber quién es. Usar. Venga, dame la recaudación. Por lo menos me llevo la pasta. Esta es la recaudación. Una llave. Palco 2. Vale, vale, vale. Acabo de estar ahí, además. Palco 2. Acabo de estar ahí. Vale. A ver. En algún documento... No, es que no sé si en algún documento voy a tener la fecha. Me parece... Me parece... Vale. Es que no recuerdo cuál es. Usa la contraseña correspondiente al día del mes. Creo que era... Es que no sé si me pareció que era el 9. El 9. El 9. Lo vi en un calendario. A ver. El 9. El 12. El 9. El 12. 30. 30, 78. Me parece que era el 9. A ver. 30, 78. No. ¿Cuál era? El día en el que estábamos... Que se despertó él. Pero es que, bueno, luego cayó... ¿Cuál era, cuál era, cuál era, cuál era, tío? Piensa un poquito, Oscar. Piensa. ¿Cuál era, tío? ¿Era 9, 12? Creo que era el 9, tío. Es que me suena a que era el 9, tío. ¿Dónde? A lo mejor hay aquí algo que me indique algo, tío. ¿Qué? ¿9 o 19? ¿29? ¿19? ¿29? Era... 6805. El 29. Usa la tarjeta. Usa. 6805. Sí, además lo comenté yo en el vídeo. Que me fijé en el calendario, además. 1102. Que esto es un poco a lo loco, ¿eh? Lo que estoy haciendo. 11... 0... 2... ¡Anda! Pues sí. Sabía que terminaba el 9, pero es que no me acordaba si era 9, 19... ¿Y dónde estoy ahora? ¡Buah! Si estoy en esta puerta, tío. Esto simplemente va a salir, tío. Vale, vale, vale. 19, ¿verdad, tío? Si lo comenté, tío. Vale, vale. A ver. Atentos porque puede haber tristanes por aquí. Está despejado la cosa, ¿no? Vale. Seguiré bajando. Vamos a poner linterna. Vale. Y la llave que llevo... De la puerta del palco, aunque se me olvida. Que tengo que subir al palco, es verdad. Se me olvidaba, tío. Palco 2 era, ¿verdad? Sí. Palco 2, palco 2, palco 2. Por aquí. Vale, palco 2. Usa. A ver. Bueno, aquí hay que poner engranajes o algo. A ver. Quita eso. Simbolitos. ¿En serio? Anda. Vale, esto hay que hacerlo. Imagino que tendrá que cuadrar el simbolito con el del centro, ¿no? Vale. El del centro se puede girar. Vale. Imagino que tendrás que cuadrar los simbolitos con el que tengas ahí común. A ver. Una X. A ver. A ver, y no hay nada más, ¿no? Nada más que esto. Y la caja piratona esta, que tiene ahí una calavera pirata... ¿Esto no está aquí? No. Esto hay que girarlo. Así. No sé, estoy girando un poquito al azar. A ver, ¿hay algún símbolo que coincida? No. No hay símbolos que coincidan. Y es que la del centro tampoco coincide con ninguna de las de ahí. No, no coincide, tío. No coincide, tío. No, no coincide. No coincide. A ver, espera. Esa... Más o menos sería esa, ¿no? No es del todo igual. Y esta... Estoy suponiendo, ¿eh? No es del todo igual. No es del todo igual, ni mucho menos. No sé. A ver, espérate. S y S. Sí cuadran. Ah, mira. Ah, vale, vale. Y el más y el más también. Vale, vale, vale. Ya he pillado, ya he pillado. ¿Cómo va esto? Así. Y tú... Ahí está. Esa llave. Bueno, era un puzzle facilito. ¿Vale? El que no tiene ningún fundamento es el de... Pertenece al hotel. Lleva de la recepción, tío. Vamos a escapar. No me lo puedo creer, tío. El que no tiene ningún fundamento es el de los engranajes. Cristian, si me estás escuchando, que tú fuiste el que me recomendaste el juego, que te lo había jugado, a ver si me explicas cómo demonios hay que hacer el puzzle de los engranajes que he tenido que buscar la solución. Porque he estado un buen rato atascado, ¿eh? Llave de la recepción. ¿Hay punto de guardado en la recepción? No hay punto de guardado en la recepción, ¿no? Tendré que parar la planta 5, si no... ¿Funciona? Sí. Vale. Eh, 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 eh... Planta 5, sí. Que es donde tengo agua de partida. No me tengo a extender mucho, chicos. Se me va de hora el capítulo. Muy bien, amigos. Pues... Vaya que minutito el de hoy con el puzzle ese que todavía no me dejo de darle vueltas. ¿Qué demonios significa eso? Bueno, esta ya está clave que ya no va a hacer falta, así que la guardamos. Eh... ¿Qué más? Una tarjeta blanca. Es que en el momento que nos pone el icono este de la basura yo creo que se puede descartar. La vamos a guardar, porque nosotros somos así. Vale. Pero la tarjeta azul... Ah, también nos pone eso. O sea que ya está usada, ¿vale? Vale. Lo que es echar. Fuera. Si yo le voy a poner el icono, fuera. Vamos a colocar esto, mira. Esto. No, espérate. Ahí. Esta ya veo. Ahí. La pistola. La desplazamos. Aquí. Tú. Ahí. Me voy con esta cura. Vale. Así. Dejo tres huecos libres, porque por aquí ¿qué más hay? A ver... Llave de metal. Esta llave de metal, ¿cuál es? Ah, la que nos ponía que podíamos desechar, ¿no? Sí, vale. Y los alicates también. A ver... Alicates... Retirar. También. Vale, vale. Cuando nos pone con el cubo de basura es que se puede dar boleto ya. Vale. Esto. Lo guardamos. ¿Y la barra metálica también la podemos dar boleto? ¿Retirar? No, la barra metálica todavía se usa, ¿eh? Me la voy a llevar por si acaso. Vale. Y ya está. Me voy con un juego libre. Nada más... Eso sí. Dos tiros de pistola. Ocho de escopeta y diez de esto. Venga. Vamos a guardar. Bueno, chicos. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Aquí en el 13. Aplicamos. Siete horas, 55 minutos. Chicos. Me está gustando mucho el juego, ¿eh? Lo llevo bastante avanzado. Por mi parte nada más. Y os dejo aquí con este intrigante mensaje. La cámara conecta los mundos. Un saludo y cuidaros mucho.